El Gobierno Nacional y representantes de FECODE se reunirán desde el lunes 2 de septiembre para implementar tres temas que le preocupan a los maestros, la salud, el decreto de prima de servicios y el pago de deuda a los profesores. Para avanzar en la solución de los problemas que fueron identificados, se combinó que se iba a generar un espacio de trabajo permanente, particularmente con la fiduciaria de la previsora que es la encargada de administrar la prestación del servicio de salud a los maestros y a sus familias. La prima de servicios para los maestros fue solicitado por FECODE que se hiciera una revisión de dicho decreto para ver si se pueden solucionar algunas interpretaciones que se han generado a partir de la forma como fue redactado el decreto. Se combinó con el Ministerio de Hacienda que se va a establecer un plan de pagos, un cronograma para ir atendiendo entonces estas deudas que se tienen con los maestros y que ya han sido reconocidas por el Gobierno. Esa comisión conjunta que empieza el día lunes trazará una hoja de ruta en la solución de los problemas y aspiramos que de manera ágil los compromisos que hoy se hizo el Gobierno se empiecen a cumplir y eso empezaría también a generar niveles de confianza.